Dos almas que el mundo había olvidado Dos almas que se amaban, eso era obstrucción Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida como jamás soñó Un día en el camino que nos van a nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos ama todos los dos Desde aquel instante me acordó el amor Desde aquel instante me acordó el amor Ni cerca ni sangre podemos ir a ti Un día en el camino que nos traban nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos ama todos los dos Y desde aquel instante me acordó el amor Ni cerca ni sangre podemos ir a ti Ni cerca ni distante podemos ir a vivir Ni cerca ni sangre podemos ir a ti Que nos parecabamos el amor